La ayudanta que siempre sale con bien hartambre de la de la Fly Market Venimos, venimos a la Fly Market de de Atuare y vamos bien tristes porque nomas llevamos mil doscientos dólares y pues las ganancias que nos dieron pues aquí vamos a darles matariles Liderón, estamos en una sopa de chino pero no son chinos los que nos atendieron salieron japoneses o son vienamíes esto pues yo creo se come con no se como edad pero ay hijo es muy chungo lo que se convieron bueno no es que sea falta de respeto pero si tienen tele oh chunche videos de medio minuto no edad tengo que comerle para que bueno se le echa esto que es zacate que le dan a las vacas en México mucho zacate el anis el anis con lo que hacen es con lo que hacen el atole de grano en México y este y este y mañana en dos días les vamos a dar una noticia que nos va a cambiar la vida compramos un boleto de la lotería y este pero nos lo van a pagar en cinco años no ese boleto es el premio mayor es el premio mayor pero dicen que en cinco años es cuando nos van a dar el dinero pero que ya vayamos comprando casa un avión un jet porque vamos a ir a Dubai nos van a regalar las los tickets nos van a regalar todo y un gato sabana para mí y nos van a invitar a ver los gatos sabanas allá este pues a ver como nos va pero por ahorita no hemos comido desde las dos de la mañana yo no he dormido porque estaba en conferencia allá para Dubai ahí vamos a adelantar un poquito Dubai que apenas vamos a empezar a trabajar con ese país y creo que ojalá y ahora sí seamos de la alcornia como quieres de la gota bueno pues ya no la voy a interrumpir porque la quiero la quiero cachetona chula bueno hola Rosy hola Dana papá y mamá están trabajando papá y mamá trabaja mucho su mamá ok pero mañana llegamos temprano bye bye si tienen tele ahí se ven suscríbete dale like y pa arriba click